Quiero alabarte sin parar todos los días Que tu presencia sea el anhelo de mi vida Yo quiero hacer tu voluntad, Señor yo te quiero agradar Quiero darte siempre el primer lugar Yo quiero darte siempre el primer lugar Si tu eres el rey, el rey de mi vida Número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tu eres el rey, el rey de mi vida Quiero que cada uno de nosotros abramos nuestro corazón Y coloquemos todas las intenciones que tenemos en él en este momento tan especial Pero antes de iniciar debemos invocar la presencia de la Santísima Trinidad diciendo En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén También vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo Para que nos permita entender y comprender cada una de las palabras que el Evangelio nos trae el día de hoy Por ello digamos, Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos Y danos el don de la sabiduría, hoy y siempre Te alabo Padre Dios del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas de los sabios Y las has revelado a los niños Si Padre, porque así fue agradable a tus ojos Todas las cosas me son entregadas por mi Padre Palabra de Dios, Gloria a ti, Señor Jesús ¿Qué Evangelio más diciente nos trae hoy Jesucristo? Un Evangelio donde vemos que Jesús agradece a Dios por cada cosa que sucede en su vida Y asimismo nos hace la invitación a que seamos agradecidos en todo momento Agradecidos con Dios por darnos un nuevo día Agradecidos por nuestra familia Por la comida que llevamos todos los días a nuestra boca Por nuestros amigos Y por todas las maravillas que diariamente recibimos Hay situaciones difíciles Y ustedes me dirán ¿Cómo puedo agradecer si estudié muchísimo para un parcial Y saqué siete? ¿Cómo agradezco que mi cuerpo en este momento sienta tanto dolor? ¿Cómo agradezco esa noticia que no me la esperaba y no genera felicidad en mí? Aquellas noticias que impactan mi vida Y que hacen que mis sueños y deseos se pierdan Porque esto llegó a cambiar todo ¿Cómo agradecer en ese momento? Claro, hay que tomarnos un tiempo, ¿cierto? Para poder entender lo que está pasando Para poder mirar esta situación con unos nuevos ojos Con unos nuevos lentes Y son los lentes de la fe Y son los lentes de la esperanza Cuando miramos aquella situación con esos nuevos lentes Ahí en ese momento Podemos agradecer y mirar esas nuevas oportunidades Que Dios nos está permitiendo vivir A través de esa situación Que hasta hace algunos días Creíamos era tremendamente difícil en nuestra vida Cuando agradeces eres un ser generoso Y no solamente te van a abrir ventanas Te van a abrir puertas gigantescas A grandes cosas que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros Hoy quiero que juntos Establezcamos estos aspectos importantes para trabajar Uno, cuando realicemos esa oración A nuestro Padre Celestial No la hagamos solamente para pedir Porque casi siempre lo hacemos para pedir, ¿cierto? Y no está mal Porque a Jesús le encanta que lo busquemos Que necesitemos de Él Pero qué importante sería Que nuestras oraciones Algunas de todas aquellas que hacemos Sea para agradecerle Para alabarlo Por su inmensidad Por su gran corazón Y por ser ese Padre amoroso y generoso Que nos ha demostrado siempre que lo es Dos, siempre ser agradecidos Como les decía Si de pronto en el instante no podemos ver Que tengo que agradecer Démonos un tiempo Que estoy segura que más adelante Agradeceremos por esa situación Que en su momento no fue agradable para nosotros Y tres Agradezcamos hoy por cada cosa que estamos viviendo Oración de consagración a los corazones de Jesús y María Santísimos corazones de Jesús y María Unidos en el amor perfecto Con misericordia y cariño Les consagramos nuestros corazones Nuestras vidas y nuestros seres amados Que el ejemplo bello del hogar en Nazaret Sea modelo para las familias rosaristas Esperamos obtener con tu ayuda La unión y el amor fuerte y predurable Que nuestro hogar esté lleno de gozo Que el afecto sincero, la paciencia, la tolerancia, el respeto mutuo Sean dados libremente a todos Que nuestras oraciones incluyan las necesidades de otros No solamente las nuestras Que siempre estemos cerca de los sacramentos Bendice a todos los vivos y también a los difuntos Que la paz reine siempre en nuestra patria Colombia Que vivamos cerca de tus corazones Para recibir protección a toda hora Líbranos de las enfermedades espirituales y corporales Sagrado corazón de Jesús en ti confío Sagrado corazón de María De la salvación de la alma mía Amén Por acción para explicar contigo Dios Padre en tu poder Siguiente recursos por la pandemia Función en tu salida Líbranos de toda enfermedad espiritual, emocional y dolor En especial del coronavirus Sano a los enfermos Y ten misericordia de aquellos que han muerto Cúbrenos con el poder de ti Sangre preciosa Y séleanos con tu protección Libéranos del miedo Acompaña a quienes se sienten solos Y cuida especialmente a nuestras familias Niños y ancianos Y personas en situación de Dios Ilumina con tu santo espíritu A los científicos y líderes Que usan soluciones oportunas Y fortaleza al personal de la salud Para que su trabajo sea victorioso Que por intersección de tu Santísima Madre Y Nuestra Señora Rosario En torno al evangelio Que es el agradecimiento Vamos a agradecerle a Dios por la vida de estas hermosas personas Que hoy están de cumpleaños Que hoy sea un día fraterno para cada uno de nosotros Que hoy Jesús se manifieste en cada acto que realicemos en nuestro día Con nuestros hermanos Y con los seres más cercanos que están a nuestro lado Por ello digamos Dulce Madre No te alejes Tu vista de nosotros no apartes Ven con nosotros a todas partes Y nunca solo nos dejes Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre Bendícenos y haz que nos bendiga Y el Padre El Hijo El Espíritu Santo Amén Feliz y bendecido día para todos Un fuerte abrazo El número uno en mi corazón A ti yo te brindo todo lo que soy Quiero adorarte sin parar Todos los días Que tu presencia sea el anhelo De mi vida De mi vida Yo quiero hacer tu voluntad Señor yo te quiero agradecer Y quiero darte siempre el primer lugar Yo quiero darte siempre el primer lugar Si tú eres el Rey El Rey de mi vida Número uno en mi corazón A ti yo te brindo todo lo que soy Si tú eres el Rey El Rey de mi vida